Me he visto llorar, me he visto por las vidas, la luna es perdida, sé que te ves, las alas de mí, y la verdad es que no te voy a ver, voy buscando una alegría, tú la quieres así, quiero que te amore, voy a estudiar de ti, la casa en las personas, no más de ti, mi nación no te amores, a ti y no sé de ti. ¡Vamos! Levanta la mano en todas las mujeres, grito en todas las mujeres, en sus vidas, pérdidas, gritaras y en mis partidas, con la salud de la arena, la verdad es que no te voy a ver, voy a estudiar de ti, la verdad es que no te voy a estudiar, 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 que no te haga sentirme, sé que no puedo tocar, no te voy a estudiar, lo que tenías para hablar, sé que no te voy a estudiar, esta canción, señora, 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 que somos somos, somos desde el cero, de cero, de cero, de cero, cuarenta y dos años, somos todos, de regresar, a los grandes eventos después de, cinco de años, Tercea, Tercea, cuatro años, dos obligados por la naturaleza esa, y dos obligados por los niños que vivimos los niños, sí, sí, señor, sí, señor. Hoy regresamos, estamos en edición de Rubén Coné, Coné, para la pista San Feramérico, la pista más grande, porque vamos a traer, traer, toda la producción completa, la vamos a la completa, sí señor, señor, allá a este evento musical, así es que vos, 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 espero ver los a ustedes, a toda la campanita de aquí de San Jerónimo, espero ver esta gente del mayorcito, que ustedes tienen que pagar, si señor, no, no, no. Espero ver, a ver la banda, la banda, las obras que vengan a hacer, a ver la carita, a ver la carita, a ver, allá nos vemos carita, eh, espero que la verdad, sinceramente cuente con mi apoyo, hoy, 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 en esta noche, hoy, 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 este tema, este es uno de los temas aquí entre todos, con los que comenzó sonidos juntos, hoy, hoy, la verdad de una versión sabrosa, Dios te lo decido para ustedes, se llama, la cumbia de la paz, el señor se llama, el señor se llama, el señor se llama, para ustedes, escuchen el sábado de la paz, amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia, sentir algo misterioso, voces que te griten, alguien que te llame, soñar, un sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de cumbia. Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, la cumbia de la paz, amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, ¡Aquí está para el barrio! ¡Aquí está y cinco! ¡Aquí está para los ángeles! ¡No lo presentes! ¡Para los hombres! ¡Pere! ¡Y las mujeres! ¡De veras! ¡Soy a soñar! ¡Con vivir en el mundo! ¡Con amor a la academia! ¡Soy a soñar! ¡Lo dijo con Dios! ¡Lo confirmó en el mundo! ¡Por mí no se ve en la academia! ¡Mir prensa para que te haga lo que gato! ¡Para charra y reyes! ¡Soy a soñar! ¡Y las mujeres! ¡Ya se venía! ¡Ciaba! ¡Me gusta la búsqueda! ¡Ay, te habla! ¡Dale, el chingonía! ¡Que las abrazadas por el barrio! ¡Eso se va a hacer el ánimo! ¡Eso se va a hacer la cumbia! ¡Combia! ¡Soy a soñar! En toda nación Cobia de la paz y el amor Cobia de la paz y el cielo Para ver este Que sigo en la voz Los dos, los dos bestias Amor, 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 amor Gracias, Amor Así tiene que ir más por ahí ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ya llegaron los cuerpos Ya llegaron los cuerpos Destruidos los ritmos Apérdicos, originales ¡Gloria! 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 ¡Un sueño pronto! ¡Donde diga el mundo! ¡Internacionales! ¡Dale! ¡Internacionales! 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 ¡Se abrió la vela! ¡Nos hacemos los tiempos ¡Los días y días y días! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Más a la victoria. 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 ¡Gracias! 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 ¡Royo! ¡Royo! Vamos a hablar y a traer ¡Y levanten la mano! ¡Y levanten la mano! ¡Y levanten la mano! ¡Y levanten la mano! ¡Es el deber! ¡Es el deber! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Date! ¡Suéltame! ¡Ahhh! ¡Suéltame! Paraxame y le damos Boliviar el reto Sátima actualizada Pasa para los autores, para medir el sonrío. 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 ¡Vamos! 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 ¡Van a estar aquí! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchos, muchos, saludos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Para los chicos, con calculateos, con orgullo, para los verduros, con chavarín, con chavarina, con chavarina, con chavarina, con chavarina, con chavarina. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 para licenciar para licenciar para licenciar el estado de México para bien saludos Jorge y es y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el destino y el sabor Y que se vaya a extrañar Y no ganar Sonidosos Pasa para chamar con el río Y si un pollo te Su nombre A tu vez Escucha a vos Siga la fiesta de la guerra 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 Ahí está pegando Ahí está Ahí está Ahí está Baita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!